Los pequeños de Gines celebraron este viernes, el Día de la Paz, una fecha que se conmemora cada 30 de enero a nivel internacional y que pretende concienciar a toda la ciudadanía sobre la importancia de construir un mundo en el que la violencia no tenga cabida. En el Colegio Ángel Campano y ante la presencia de una gran cantidad de padres y madres, los alumnos dieron lectura a una serie de letreros elaborados por ellos mismos en la clase y en los que expresaron sus deseos de paz. A continuación, los niños y niñas derribaron simbólicamente un muro elaborado con pequeños ladrillos en los que podían leerse mensajes de lo que no se quiere que sea la paz. Por su parte, en el Colegio Infantil Apagena han elaborado un mural con forma de paloma en el que podían leerse sus deseos de paz. Además, los pequeños disfrutaron de varias canciones y bailes relacionados con la no violencia y recibieron las coronas de la paz. Como en los anteriores, en el Colegio Nuestra Señora de Belén, los pequeños también lucían sus camisetas de la paz. Todos ellos cantaron varias canciones preparadas en los últimos días junto con sus profesores, elaborando también un mural, conjunto en el que han participado todo el centro y en el que podían leerse mensajes relacionados con la no violencia. Por último, y también con camisetas alusivas, el alumnado del Colegio Carmen Iturbide dio lectura a un manifiesto por la paz elaborado por los propios pequeños. Cada niño leyó una frase del escrito ante la presencia de un buen número de padres y madres. Con todo ello, Ginés y sus pequeños se unían a la celebración en todo el mundo del Día de la Paz, una fecha para la reflexión en la que han sido los niños los que nos han pedido un mundo sin violencia.